Música Hey que pasa gente, bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos en minecraft Ya se, ya se que dije que en mi anterior video, perdón, dije que no iba a volver a jugar minecraft Pero como vi que gustó, pues decidí hacer otro episodio Esta vez me encuentro en un server prop hunt que ni idea, no tengo ni puta idea para que funciona Y tengo otro aquí a mi lado que dice que server parkour De una vez quiero que les quede claro que acabo de entrar al server O sea, no sé como sea cada, cada, cada etapa se puede decir así Entonces pues, quise, el que más me llamó la atención fue el de parkour No sé como sea, les repito, no he entrado Así que pues, ¿qué? Ay no El mantenimiento, bueno, bueno, no importa, no sabía eso Pro hunt Hay muchos, 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 muchos servers Está traidor Sorpre Vamos a entrar a este O mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento, ok Y hay gente que todavía dice que porque yo digo que minecraft es mierda En creación, ok Entonces no sé para qué carajo sirve Así que nada, vamos a buscar acá Ya sabemos que el parkour está en mantenimiento Este parece que sí sirve, al parecer Directioner Es una perra, es una zorra ¿Por qué no la puedo matar? ¿Qué carajos? Bueno, vamos a entrar a prop hunt A ver Ingresa Bueno Como pueden ver Ning... Parece que ninguno sirve Entonces Después no me vayan a preguntar ¿Qué por qué? ¿Qué por qué tratas al juego así? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pues Coño, coño Por fin encontré un server de survival ¿Qué es esto? ¿Eres tú? Toma, 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 toma Hijo de puta, toma Estoy triunfando Hijo de puta Estoy triunfando